En este tema estudiaremos la madera como material tecnológico. Aquí tenéis los apartados que vamos a ver. Empezamos viendo origen y composición química. La madera es un recurso natural de origen vegetal que se obtiene de la parte leñosa de los árboles. Sus compuestos químicos más importantes a nivel tecnológico son la lignina y la celulosa. Ambos compuestos forman parte de las paredes celulares de los árboles y su función principal es dar rigidez a la planta. Si cortamos un tronco, en su sección transversal vamos a encontrar estas partes principales. Corteza, cambium, algura, durame y médula. La corteza es la capa externa que le da protección frente a insectos, golpes y agentes atmosféricos. El cambium es una capa muy fina formada por células meristemáticas encargadas del crecimiento del árbol. Los árboles crecen a partir de esta capa. Los anillos más próximos al exterior son los más jóvenes. Albura. La albura es la madera joven. Hace pocos años que se formó y aún no alcanzó su resistencia máxima. Duramen. El duramen es la madera antigua, es la parte más resistente del árbol. Y por último la médula, en la parte central, posee muy poca resistencia. Tipos de madera natural. Llamamos piezas de madera natural aquellas que proceden directamente de un árbol y tan solo han sufrido un proceso de corte y cepillado. A mayores, antes de su uso final, estas piezas pueden ser pintadas o barnizadas. Normalmente vamos a hablar de dos tipos de madera natural, duras y blandas. Las maderas duras se corresponden con especies normalmente de hoja caduca y crecimiento lento, como el castaño, el roble, el olivo o la caoba. Suelen presentar pocos nudos y estos nudos suelen ser grandes. Las maderas blandas suelen pertenecer a especies de hoja perenne, de crecimiento más rápido que las anteriores, como el pino o el abeto. Estas suelen tener muchos nudos y pequeños, son más ligeros que las del grupo anterior. Obtención de la madera natural. Consta de los siguientes pasos. Talar y transportar, descortezar, trocear, secar y cepillar. La tala se realiza mediante herramientas o máquinas especiales. Consiste en derribar los árboles, cortar sus ramas y obtener rollos de igual longitud listos para el transporte. El siguiente paso es retirar la corteza. La corteza es un subproducto del proceso, pero tiene multitud de aplicaciones, tales como combustible, piezas de decoración, materiales aislantes, mantillo en jardinería e incluso se le puede extraer algún compuesto para la fabricación de chicles. A continuación, realizamos el troceado. El troceado consiste en obtener piezas de diferentes tamaños, principalmente listones, tablas, tablones, viguetas y vigas. Antes de usar la madera recién cortada, necesita pasar por un proceso de secado, ya que contiene gran cantidad de humedad entre sus fibras y en sus vasos conductores. El secado aumenta la resistencia de la madera y además elimina la savia, que todavía permanece en el tronco después del troceado, y así se evita que aparezcan hongos y putrefacciones. Existen dos modalidades de secado, natural y artificial. En el secado natural, las tablas se colocan apiladas unas encima de otras, aisladas del suelo y dejando entre ellas espacios para que circule el aire. El secado natural debe evitarse la incidencia directa del sol sobre la madera, ya que podría ocasionar grietas. Conviene además pintar los extremos de las tablas para que su secado no sea demasiado rápido en relación al resto de la pieza. En el secado artificial, las tablas apilan de igual manera que en el caso anterior, aisladas del suelo y separadas entre ellas. Pero, en lugar de estar a la intemperie, se introducen en habitáculos terrados, en los que se puede inyectar aire con alta temperatura y baja humedad. Y así se acelera el proceso de secado. Y por último, mediante el cepillado, se eliminan irregularidades, se ajustan las medidas y se les da un acabado al tacto más suave. Vamos ahora con propiedades de la madera. Las principales propiedades son Higroscópica. La madera puede variar su contenido de humedad en función del ambiente. Por este motivo, si está en ambientes húmedos, la madera puede hinchar. Anisótropa. Las propiedades mecánicas, como la resistencia y la flexibilidad, dependen de la dirección del esfuerzo en relación a la dirección de las vetas. Cuando aplicamos una fuerza en la misma dirección que las vetas, la madera es más flexible y resistente. Pero cuando aplicamos una fuerza en sentido contrario a la dirección de las vetas, la madera es menos resistente y menos flexible. Resistencia mecánica elevada. Resiste esfuerzos altos, por lo que puede usarse en la fabricación de estructuras como casas o puentes. Dilatación térmica. Su longitud puede variar con la temperatura exterior. Con el calor, aumenta de tamaño. Y con el frío, su tamaño disminuye. Estas dilataciones y contracciones hay que tenerlas en cuenta, a pesar de que son muy pequeñas. Porque pueden generar tensiones internas en la pieza que pueden dañar la estructura. La madera es un aislante térmico. Impide que el calor se escapa al exterior. Fíjate que existen cabañas de madera en paisajes muy fríos. Y por último, la madera es conductora del sonido. Por este motivo, muchos instrumentos musicales se realizan con madera. Y ya para terminar, vamos a hablar de lo que es el certificado FSC. La madera es un recurso natural. Pero, para que también sea sostenible, tenemos que hacer una explotación racional de dicho recurso. Os recuerdo que sostenible significa que la naturaleza produce un determinado recurso a un ritmo superior a la velocidad de consumo por parte de los seres humanos. FSC son las siglas en inglés de Consejo de Administración Forestal. Este certificado se le otorga a la madera y a muchos productos derivados de la madera, como el papel o el cartón, que proviene de bosques los cuales cumplen los siguientes requisitos. Primero, se explotan de forma sostenible. Se garantiza el uso forestal de ese suelo a largo plazo, evitando que se destine a pasto o a otro tipo de explotaciones. Y además, durante todo su ciclo de crecimiento, deben respetarse las funciones medioambientales del bosque. Otro certificado de explotación forestal responsable es el PFC, que sigue los mismos principios generales que la certificación anterior. Y nada más. Con esto terminamos por hoy. Y muchas gracias por vuestra atención.